Lo nuestro fue como si caminando en tinieblas Me encuentro una flor hermosa, de lejos se ve venenosa Pero la verdad es muy maravillosa y yo jugué con el amor Yo cambié corazones, andé sin ilusiones Pero tú, dejaste de la nada, déjame tu elegancia Ahora sin tu presencia no puedo vivir Baby, porque solo sale el sol cuando te veo Ay, amor, no es como el tuyo, ya no hay Te necesito, porque yo me siento bien cuando te veo Ay, amor, no es como el tuyo, ya no hay My guy, como tú, ya no hay Me emparcé por Hawái, me empataba Dubai, pero na-na-na no hay Estoy hablando la try, no piensen diferente Si no me das un beso te lo voy a robar Te lo voy a robar Te lo voy a robar Mi vida no puedo vivir Baby, porque solo sale el sol cuando te veo Ay, amor, no es como el tuyo, ya no hay Cruzaría los mares solo por estar contigo Tú eres mi tesoro, así como un pirata con su moro Mientras más te pienso, más me enamoro Es como una sustancia que quiero en abundancia Es como una sustancia que sin consumirla no puedo vivir Baby, porque solo sale el sol cuando te veo Ay, amor, no es como el tuyo, ya no hay Te necesito, porque yo me siento bien cuando te veo Ay, amor, no es como el tuyo, ya no hay Un shang it up Este es la nota, mami ¿Qué es lo que hacemos, mami? Un joddy boy Magnifico in the beat Mikey Tom JX No hay frenes Matando la liga, baby No hay frenes No hay frenes No hay frenes No hay frenes Run it up, run it up Winding up I'm on a run it I'm on a blazing One up girl I'm a run it set You run it set You run it set You run it set No hay frenes No hay frenes No hay frenes ¡Sgemos la liga, braco deladuras!